Pilato le dijo, luego, tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Yo para eso nací y para eso he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió fuera otra vez y dijo a los judíos, yo no encuentro en él culpa alguna. Desde entonces, Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo dejas en libertad no eres amigo del César. Pilato, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban Enlosado, en hebreo Gabbatá. Era la víspera de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícalo! Dijo Pilato, voy a crucificar a vuestro rey. Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que aumentaba el alboroto, mandó que le trajeran agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, soy inocente de esta sangre, vosotros veréis. Entonces, puso en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Cuando los miembros del Sanedrín, la autoridad religiosa judía, presentan a Jesús ante Pilato, sabían que tenían pocas posibilidades de obtener una sentencia de muerte acusándole de blasfemia. Se llama él mismo hijo de Dios. Para Pilato eso no tenía importancia. Había que presionar al procurador romano con una acusación no religiosa, sino política, aparte de agitar a las multitudes para que se dejaran arrastrar fácilmente y gritase en contra Jesús. Esto, ya entonces, había quien lo sabía hacer. Por lo tanto, los miembros del Sanedrín acusan a Jesús ante Pilato de que quiere ser el rey de los judíos, de que pretende amotinar al pueblo y de que prohíbe pagar el tributo al César. Tras el primer interrogatorio, Pilato descubre que las acusaciones estaban fuera del contexto real, por la impresión que saca de Jesús y por sus propias palabras. Su reino no era de este mundo. Los representantes judíos querían arrancar a toda costa la sentencia de Pilato, la muerte en la cruz, que era la pena romana impuesta a los criminales y a los que atentaban contra los derechos de Roma. Pilato, la muerte en la cruz. Pilato, la muerte en la cruz. Pilato, la muerte en la cruz. El hecho de que Pilato se lavara las manos, según la costumbre judía, declinando toda responsabilidad, no le exime de ella. Si Pilato fue responsable de la cruz de Jesús, a pesar de su disconformidad, más responsables fueron los miembros del Sanedrín. Ellos sí que traicionaron sus propias leyes y costumbres. Jamás una autoridad judía hubiera entregado a uno de su pueblo para que el poder opresor lo matara. La expresión, no tenemos otro rey que el César, en boca de los sumos sacerdotes, fariseos y doctores de la ley hebrea, constituía de por sí la verdadera blasfemia. Nunca un judío ortodoxo habría reconocido como su único rey al soberano de Roma. Y de este modo, desde la antigua iglesia de Santiago, nos viene un Jesús sentenciado a muerte en un juicio sin abogado defensor. Un juicio en el que el fiscal es toda la humanidad entera con voz de turba amotinada. Un juicio en el que el juez repite en público hasta el sarcasmo que el reo es inocente y, sin embargo, termina condenándolo. Un chantaje político decide y arranca la sentencia. Si no lo condenas, no eres amigo del César. Y la cobardía, la injusticia y el miedo a perder el poder ganaron un triunfo. Ver pasar a Jesús de la sentencia condenado, nos denuncia valientemente la injusticia con que unos a otros nos condenamos mutuamente, todos los días, hermanos contra hermanos, arreglados, acumulando odios, injusticias, malquerencias y atropellos. Repetimos naturalmente, si lo consideramos necesario, como en el juicio de Cristo, el chantaje, no eres amigo del César. Y se nos olvidan fácilmente las palabras de Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. Si, somos como Pilato cuando nos conformamos ante las injusticias o no denunciamos los abusos que sufren los oprimidos. Cuando por conservar nuestros pequeños privilegios callamos ante quienes atacan a los más inocentes. Pero al paso de Jesús de la sentencia, acaso la letra de una saeta nos haga reflexionar. Este es tu pueblo cristiano, no lo sentencies, Señor, porque luchan entre hermanos. Están matando el amor y se han lavado las manos. A la Virgen del Rosario le han brotado en sus ojos esas lágrimas de sus misteriosas. dolorosos. Son como perlas en su bello rostro, enmarcado por un delicado encaje que deja ver su lindo cabello. Su nombre empieza por Rosa, y a ella la adornan y perfuman con rosas en su paseo doloroso, por las calles malagueñas, porque ella misma es la más pura y bonita rosa de nuestro jardín y cofrade. La Virgen del Rosario. 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 Eres especial entre todas ellas Llevas espinas como todos los tallos de rosa Pero las tuyas no clavan ninguna por fuera Porque las espinas de tu vida te las reservaste solo para ti Clavándote todas por dentro El amor de tus cofrades te quiere y te piropea Para que olvides por unas horas esos dolorosos misterios Y todos te pedimos a tu paso Que nunca dañemos a los demás con nuestras espinas Y que le digas a tu Hijo Que nos guarde de juzgar y sentenciar a nuestros hermanos